Hola muy buenas a todos estamos aquí en Half Life Episodio 22 diría yo Ante todo pediros disculpas por esta inactividad que estoy teniendo en el canal Pero estoy bastante liadillo en cuanto a trabajos y demás Así que no puedo dedicar tanto tiempo como ya sabéis que me gustaría tener A ver si dentro de poco si que empiezo en el trabajo este que estoy ahora Y bueno un lio per canal bueno y tendré más tiempo Y a ver si puedo seguir con la actividad del canal Bueno seguimos con Half Life que quedará ya nada supongo Del juego ya queda Hostia aquí hay mucha gente eh A ver a linterna que no veo nada A ver A ver alguno que vea por aquí yo Uy no le he dado Toma ahí te he chiquitado Ay hijo de puta Pero quédate quieto cabrón Ay my Buah empezamos finos eh Empezamos finísimos A ver Es que no sé por dónde tengo que ir yo de aquí Uff Uff Oye que no tengo balas de nada yo Buah Hijo de perrilla A ver Ahí hay uno Vale Había uno A ver si le veo la coronilla Vale A ti te he dado Vale A estos hace falta dos Vale Pues entonces A ver Si me deja darle Ah Mierda de Qué atiqueto Qué atiqueto tú Ahí 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 Ah Vale Otro menos Vale vale Ahora sí que voy bien Vamos recarga Yo no creo que estaba por ahí Joder Se es difícil de dar El tío ese Toma Vale Madre mía Me está costando lo lindo A ver Joder Ya llevamos seis minutillos aquí Perdiendo tiempo Vale tú Uff Ahí quieto Vale Vale y el otro Es que por aquí Es que no hay munición de nada Como estamos en este En estos mundos del alienígena Este de mierda Buah No sé dónde hay uno Buah Es que este Va muy rápido A ver voy a aprovechar Que va Vale Vamos a subir por aquí Ay mai Vale Por aquí me ha disparado otro Joder Hay más de esos Joder Tío Esto es Vale a ver si este Ahí lo veo Ahí lo veo Ahí no lo veo Joder Joder pero dale tío Madre mía Vale Muerto Vale Voy a guardar aquí Directísimo Porque madre mía Me veo que voy a dron menos Vale y este A ver si baja Ahí está el portal Supongo Para irnos A ver A ver porque por aquí Seguro que alguno Me deslutará Ah no Oh Para curarme Menos mal Esto sí Esto sí Pues lo que os contaba Al principio El vídeo En La inactividad del canal Bueno ya sabéis Es que estoy Bastante liadillo Y bueno Y Ya veo que vamos Serviendo suscriptores Igualmente Es lo bueno De esto De De dejar el canal A veces Una semanilla Siempre va bien Para no cargar Mucho canal Y bueno Y la peña Pues va siguiendo Mirando los vídeos Y demás Ya sabéis Tengo un montón De juegos Que tengo ganas De jugar Y de grabar Y de todo Y a ver si Oh A ver si los puedo Los puedo Grabar A ver A ver Hijo de puta Voy a tener que cargar Ya veré Ya veo Ah Si Cargar Menos mal Que he guardado aquí Vale 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 Pues eso Tengo varios juegos No A ver Joder Madre mía Me está costando la vida Vale Vale Pues eso Tengo Mi chica para mi cumpleaños Que fue hace Hace poquillo Me compro el Elder Scrolls Anthology Que son todos los Elder Scrolls que hay hasta el momento Que son el El primero que fue la arena El segundo el Daggerfall Morrowind que es el tercero Oblivion y Skyrim Y ya tengo todos esos jugazos Así que Algún día Os voy a subir algún vídeo Enseñándolos Porque El arena ese Como que Lo he probado un poquillo Y se ve que es bastante O sea Ya lo he visto yo que es bastante difícil Pero se ve que es más difícil De lo que yo De lo que yo esperaba Así que ese sí que lo enseñaré un poquito Pero nada Para enseñarlo Y ya está Pero Perro Toma Toma por culo No, no ¿Quién me ha dado? Vale Pero quédate quieto Tío Joder Encima fallo aquí A ver Voy a cargar a este Ay Si no sube De aquí no lo veo Vale Tengo dos balas Vamos a ver si las puedo aprovechar Ah no Cuatro Perdón O sea Está petrificado Tío Yo flipo Vale Aquí con cuidado No vaya a ser que me caiga Y aquí ya sí Ya será saltar allí Pum Y supongo que se finirá De cerrar ya Este lugar Y ya quedará menos Para acabar el juego Vamos diminutillo ya Bueno Once y algo Hola Sí, sí Está ahí He hecho caldo el hombre Mmm Sí Vale Uf mío Me pensé que iba a morir El último Soy el último El último Soy el último No me jodas que ya Ya acabo Vale Vale Uf Llego Uf El último Soy el último Esto no se destruye Esto más de daño No El último Soy el último Dice el hombre este A ver A ver que sale por aquí Ale Ale El último No es el último Y que ya está Se ha finalizado ya Nihiland A ver que nos separa ahora este Este nuevo Esta nueva parte del resto Un bicharraco aquí ¿Quién coño es este tío? Feo Apestosillo Ay madre Oh No estoy solos Bueno como veis Esto Yo ya me lo he pasado Pero Como he tardado mucho He dicho Vamos a hacerlo de nuevo Así que El objetivo Vamos Llegar al portal Al de arriba Vale Ahí lo veo los dos Perfecto He llegado al portal Al de arriba Y Volver a A luchar Contra el tío De ese feo Así que vamos Vamos a ella A ver Uf Vale 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 Es que me lo he pasado Todo esto Pero Pero Me han matado Y Y no había guardado Hostia puta Ay Dios mío Yo que me caigo Todas las veces No domino bien El teclado Yo Parece a mi Ah pues este se parece Al bicho de fuera ¿No? Quizás es el rey De los bichos estos Feos Vale No No pero salta Llegas o no llegas No no Joder Tío Vamos Vale Vale Ahora sí Otra vez Joder Vale Sube 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 Bueno No me Me caigas Otra vez Gilipollas Este Madre mía Se me ha quedado Rato Tío este Tonto Oh no 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 te vuelvas a caer Pesado Madre mía Si me voy a estar aquí La vida Para volver a subir Y mira que Que antes no me ha costado Tanto Pero es que ahora Me está costando La vida Otra vez Vale No te vuelvas a caer Tío Joder Que va Y se vuelve a caer Que no quiere subir el hombre Ahora Vale Sube 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 No te quedes Ahí No No tú me caigas Madre mía Está bajo el todo Un poco más Encima lo está pesado Este Vale A ver Vale Uno menos No Joder Es que Me está costando La vida Vale Joder Tío Hostia Es A ver Para arriba No te No hagas eso Tío No hagas eso Hostia puta Disculpad por mi manquez Pero es que Hace como un efecto raro esto Al saltar Vale 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 De acuerdo No 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 Pero No te me caigas No te me caigas Tío Joder Que asco Otra vez Pero Pero si es que No está saltando Cabrón Vale Vale Vamos a ir A aligerar el paso Pero llegando Por favor Digo llegando Y no llega Vale 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 Va el otro aquí Vale Vámonos Uf Me pensé que no me de esto Uy ¿Dónde está? A míralo Vale Hasta aquí Y va bien Hasta aquí Y esto lo he hecho ya Vale Ahora este team Me disparará Unas cosas feas Feo Gordo Ah mira Ahí me tira El ¿En serio? Me ha tirado un bicho De esos Vamos Tíralo Corto Vamos Por portal Nunca sabréis Nunca sabréis Nunca sabréis La verdad Vale Esto también lo he hecho Hasta aquí me he quedado Aquí me he quedado Que aquí Se me ha toscado Y Me ayuda a que me quiten Un poco de vida Tío Mientras me los cargue Rápido Este ya cae Toma Todos muertos No Vale A ver si me quedo Vale Vale Ahora sí Ahora sí Espera Te voy a guardar aquí Uy Vale Vamos a guardar aquí Eh Interloper Vale 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 Vamos que nos vamos Perfecto Vale Siguiente va Gordo Tomando toda la cabeza Toma gordo Vale Vamos a ver A por el último portal Y Oh Ost He durado Madre mía Me lo me he guardado Si no me volvieran a hacer Todo esto Oh Me cago en Vale Esto ya Es que Queda nada de juego Ya lo voy a Ya lo vamos a acabar Mejor O no No Haré otro vídeo Acabándolo y ya está De acuerdo O sea Haremos Mataremos a este gordo A ver A ver si de esto A ver si de esto Ay no me tires eso Maldita foca A ver me voy a preparar esto Joder tío Me va a reventar Venga gordo Ahora no me tirará eso Ahora me van a matar directo O sea A ver si va a ser Vale A ver si Muerto Vale 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 ¿Queda alguno más o no? No Ya no veo ninguno más Vale Munición aquí a full Pero es que no No tengo nada de vida Vale Ahora tenemos que ir Ahí Ay mira cura Vale A curarnos aquí Menos mal Menos mal Vale pues ahora Cuando me cuido Guardo Porque si no Lo vamos a pasar muy mal Y esto ya está Finalizado ya Está finalizado Vamos a Es que no sé si Porque ahora saldrá un bicho Es que yo esto Esto no lo sé Y ya sabéis Y voy a mirar No sé si matará al bicho Y si Finalizaremos Y luego El siguiente episodio Y mataremos al tío Y De final de juego Que no lo sé cual es Eso está claro Pero Pero lo del tío ese Muy feo Si Va Cúrate más rápido Tío 81 2 3 4 5 90 1 2 3 4 5 6 8 9 10 Venga guardamos Y vamos a la aventura Hay Es que saco rápido el agua Porque aquí hay un bicharraco De esos feos Uy espérate ¿Ahora dónde tengo que ir? Ah en este Pero métete Uff Madre mía Madre mía Espérate ¿Este qué? Pero si No me estás dando Un payaso maricón Eh Perdón Eh Sí Perdón ¿Qué ha pasado ahí? No entiendo Ay mierda Que me va a disparar Vamos El perraco Dios mío Es que Ahora que iba bien antes Va reacciona Cabezón A ver ¿Qué me hace? Joder Es que se está alargando Por culpa de esto Ya veréis que Voy quitando trocillos Porque si no Que si pesado Tío Va Para mí Ostias Vale No Hostias Es que encima caigo Delante el tonto este Uff Menos mal Menos mal Que he ido más rápido Vale A ver si consigo matarlo ahora A ver Desde aquí Es que desde aquí No lo veo yo Hijo de puta Encima se escapa Ay Dios mío A ver si consigo matarlo Me está costando bastante Yo estoy con cura lentísimo A ver ¿Dónde está por hombre? Ahí 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 Quieto Quieto Me gusta Me gusta Vale 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 Oh Se ha esquivado Al último Muere Madre mía Si es que Me intento tirar Esa mierda Venga Vente para aquí Hombre A ver Uy 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 Me estoy estercando mucho Qué buena Esa Lo he hecho sin querer Vale Ahora Voy a guardar aquí Directo Eh Que me ha dado Hostias Dios me está Joder Es que No me dejan Reaccionar Bueno Lo voy a dejar aquí Y ya lucharemos Contra este En el próximo episodio Porque es que Es que veis Veis Es imposible O sea Voy a apretar aquí Porque si no Así que Vamos a dejarlo aquí Voy a seguir En el siguiente episodio En el episodio 23 Y final Espero y supongo Y deseo Más que nada Porque Es matar a este bicho Y ya es el final De juego Y que nos resolverán Algunas dudas Que teníamos De De todo De toda La zona esta Y demás Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado El video Darle like Suscribirse Favorito Y todas las cosas Y nos vemos En el siguiente video De dejarle like Que será pronto Porque lo voy a editar Ya Así que nada Un besito a todos Y hasta pronto Adiós